listo jefe pero niña que le está pasando usted es que no sabe jugar o qué miren ustedes no saben el afán que llevo niña si usted no sabe jugar dedique a otra cosita y usted póngale cuidado a esta niña otra vez ustedes no lo puedo creer me están persiguiendo que definitivamente este no es mi día me pueden explicar por qué se han encargado de arruinarme todo el día me lo tienen arruinado hermana porque estás triste no tú sabes que no me gusta estar aquí será que pudiera jugar un ratico ven pero con una condición pon mucho cuidado con ese balón vale gracias hermana jefe sí mire no se preocupe que yo ya voy llegando me va a llover y todo pero no estoy a unas cuadritas no más ay no me diga eso no no yo alcanzo a llegar listo jefe pero niña que le está pasando pues es que nos va a jugar o qué vino a aprender a este parque ay señora que pena con ustedes me que vergonza señora miren ustedes no saben el afán que llevo niña si usted no sabe jugar dedique a otra cosita y usted póngale cuidado a esta niña usted qué es que son y entonces qué hace esta niña acá sola tirando el balón a la gente enseñará qué pena disculpe no no qué pena permiso camila que fue lo primero que le dije que pusiera cuidado qué vergüenza con la señora pero tú sabes que no fue muy intenso ay no camila pero bueno tranquila que traje unas horas estas para invitarte a almorzar hoy hola buenas tardes bienvenidas buenas tardes señor cómo está muy bien muchas gracias cuéntame que desean que tienes de comer bueno tengo perros tengo hamburguesas qué pena te interrumpo de pronto tienes nachos que a mi hermana le encanta sí sí tengo nachos cuántas porciones con una está bien listo vale porfa entonces te acomodas allá en la mesita y ya te los llevo listo muchas gracias hay una pregunta de pronto tienes baño sí claro al fondo a la derecha muchas gracias mucho gusto hola amigo muy bien y tú qué tal bien nada lo mismo de siempre con una porción de nachos ya me acomodé la mesa dale gracias con mucho gusto sí claro pedro yo entiendo si voy a tener que hacer más reuniones con los trabajadores porque no nos está funcionando dame un momento otra vez ustedes no lo puedo creer me están persiguiendo que definitivamente este no es mi día sí dime ya volví si invita a sus nachos ay muchas gracias esto me ha sido delicioso pero ya te llamo no pasó algo aquí que lo siento mucho ya te llamo ¿me pueden explicar por qué se han encargado de arruinarme todo el día me lo tienen arruinado no les bastó con hacer lo que hicieron en esa cancha sino que ahorita vienen y se sientan y se quieren comer mis nachos no señoras nosotros llegamos primero yo le quise comprar esos machos a mi hermana con un dinero extra que reuní ay mire a mí no me importa eso yo vine y estoy acá trabajando y pedí unos machos y yo estaba acá sentada primero que ustedes entonces por favor respeten respeten ay no lo puedo creerlo ay no lo puedo creer ay mire que vergüenza con ustedes yo no las vi llegar ustedes llegaron primero sí señoras nosotros llegamos primero solo que fuimos al baño y en ese momento usted llegó pero tranquila que nosotros estamos enseñados que donde comen uno comen dos y hasta tres así que tranquila mire que vergüenza con ustedes pues no sé si les molesta o qué pero podemos compartir todos los machos sí claro tranquila disculpenme eso es muy grosera con ustedes es que la verdad no he tenido un buen día tengo muchos problemas en el trabajo y yo de verdad pensé que se estaban comiendo mis nachos qué vergüenza no tranquila bien pueda comer qué pena con ustedes no tranquila y tú qué haces a qué te dedicas pues yo trabajo solo por días y pues reúno ahí dinero para sostenerme y sostener a mi hermanita ah vale pues te cuento que en mi empresa estamos necesitando una persona y precisamente es para trabajar por días no sé si te interesa y pues de una vez me puedas disculpar por de verdad por ser tan grosera ay sí me encantaría claro sí muchas gracias entonces mira te voy a dar mi tarjeta me llamas mañana en la tarde en lo posible y concretamos una cita ¿te parece? ay sí me encantaría muchísimas gracias ay qué pena y tú también discúlpame de verdad es un día terrible mira mira podemos comer todas la amabilidad la amabilidad es un rasgo que apreciamos en las demás personas que nos tratan con respeto, cariño y bondad nos hace sentir apreciados y puede transformar por completo un mal día o borrar un sentimiento negativo no 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 no